hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia y bueno ahora relacionada con transformers porque salieron las primeras imágenes oficiales de el clase deluxe drift para la de transformers de last night para la línea estudio series y bueno como sabemos ahora salió drift precisamente con los baby dyno bots así es los mini dyno bots o bebé dyno bots como quieran decirle y bueno aquí podemos verlo en modo robot en su mano izquierda está su espada y podemos ver ahí a mini greenblock mini slug y mini mini strafe y bueno y aquí podemos ver otra imagen está la segunda y última de drift en su modo vehículo que es como sabemos un mercedes un mercedes benz amg gts y bueno eso quería mostrarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao